En este video te mostraré cómo abrir la tecla de tu Toyota Tacoma para reemplazar la batería interna en casa. Necesitarás una de estas baterías CR2032. Si quieres conseguir una de ellas en línea, dejaré un enlace en la descripción para conseguir una en Amazon por solo un par de dólares y esa será la batería exacta que necesitarás para este dispositivo en particular. El primer paso para abrirlo es simplemente mirar al lado. Puedes ver ese botón ahí. Solo presiónalo y remueve la llave interna. Y aquí tenemos la cerradura y justo al lado un pequeño hueco en el plástico, así como eso. Tomemos un destornillador de cabeza plana inserte en él y sostenga el dispositivo con suavidad en su mano y gire el destornillador y eso abrirá esto. Ahora podemos poner la parte trasera de plástico a un lado y todo lo que necesitamos hacer es usar la misma herramienta para quitar la batería. Entonces queremos entrar justo detrás de la batería. Puedes sacar esta tarjeta de circuito. Probablemente será un poco más fácil. Así que agarra esto y lo que vamos a hacer es insertar la esquina de nuestra destornillador plano. Usa un destornillador detrás de la batería y presiona ligeramente dándole un pequeño movimiento de vaivén y la batería saldrá. Permítame mostrarte esto una vez más. Puedes ver que hay un pequeño espacio entre la batería y el plástico detrás de ella. Si tomas un destornillador plano normal y lo presionas ahí, la batería saldrá sin problemas. Una vez más, esta es una batería, Sierra 2032. Si no sabes dónde conseguirla, revisa el enlace en la descripción. Ponemos eso ahí para ti. Y cuando estés colocando la nueva batería, asegúrate de que el lado positivo quede hacia arriba. Así que solo tienes que encajarlo y deseas ver el lado positivo hacia arriba. Ahora coge la parte trasera del dispositivo aquí y puedes ver. Hay un pequeño círculo ahí. Arriba la batería se va a ubicar directamente en la parte superior.